Buenos días chicos y chicas, una reflexión que me viene a la cabeza por un comentario que leí ayer que decían que en Hobby Consolas no había mucha interacción en lo que es la web a nivel de comentarios y es cierto que a no ser que sea un análisis bomba, que tenga mucha polémica o algún blog de opinión como estos pues es cierto que hay poca interacción a nivel de comentarios así en general yo recuerdo que en el pasado sí que había mucha comunidad en lo que es la propia web y luego eso se fue un poquito más diluyendo con el paso del tiempo las noticias y demás, pues eso tiene muchísimas visitas y demás, o sea que todo eso bien pero es cierto que falta un poquillo ahí de interacción entre usuarios pero todo cambia cuando se publica una opinión, un artículo como un blog de estos donde expresas tú tu opinión pero cambia realmente cuando expresas tu opinión a contracorriente porque si expresas tu opinión con el viento a favor eso no va a generar ningún tipo de comentario y eso da mucha pena tío, porque a nivel ya romántico pues a uno le mola que interactúen con él, que le comenten que tal apareció el artículo aunque no sea polémico tío y yo recuerdo cuando empecé en Comic Consolas allá por 2016 que había mucho de eso, había mucha comunidad comentábamos noticias de Dragon Ball y tal y todo eso se fue perdiendo y la gente se lo entraba a comentar cuando había realmente un artículo polémico y eso pues ha ido a más, a más, a más y bueno pues la verdad que ha sido paralelo al cambio de comportamiento en redes sociales de la gente al menos es mi opinión, es mi experiencia lo que yo siento y me da mucha pena tío me da mucha pena que se haya perdido eso el hecho de entrar a una noticia random yo que sé, alguna figura de Dragon Ball o algún capítulo del manga, de lo que sea entrar a comentarlo un poco pues tranquilamente con la gente eso ya no está la gente prácticamente entra solo cuando hay polémica y es a contracorriente y es una pena ayer lo vimos ayer lo vimos con comentarios realmente lamentables bueno, de vergüenza absoluta, de terror mal mal todo mi apoyo Álvaro Alonso y bueno aquí pues barro para mi casa barro para mi terreno en Hobby Consolas Dragon Ball y fijaos pues tenemos aquí el vlog de la semana pasada Dragon Ball Day más la serie anime que Goku necesitaba y no la basura que venden algunos fans ya sabéis que aquí tenemos total libertad en Hobby Consolas para opinar de todos estos asuntos y yo que me alegro la verdad me alegro de no tener cadenas en este medio y poder decir lo que me venga a mi en gana en este tipo de contenido los vlogs de opinión sin falta de respeto a nadie ¿vale? argumentando bueno pues aquí argumenté porque Dragon Ball Day más pues pienso que es una serie muy potencial muy potente para el futuro y no efectivamente la basura que venden algunos fans ¿vale? fruto de la nostalgia anclada en Z bueno pues aquí en este artículo de opinión pues lo argumento todo ¿no? bueno pues claro esta opinión va contra corriente porque no una mayoría del fandom pero si la parte que hace más ruido pues está en contra ¿no? de de que los personajes estén así en modo así pequeñito y tal bueno muy superficial todo y aquí lo argumento bueno pues tenemos aquí pues unos 20 comentarios muchos que ignore porque aquí en Hobby Consolas tenemos algo interesante que es que si ves que alguien se pasa de la raya y tal tú como usuario ¿vale? o como redactor pues lo puedes ignorar ¿vale? lo puedes ignorar le das yo que sé aquí al usuario y le das a ignorar y ya no te aparece ¿no? es como un bloqueo lo ignoras y fuera entonces eso a mí la verdad que ya te digo que entro muy poco a comentar porque apenas hay comentarios en noticias más o menos normales ¿no? pero antes sí antes que cuando empezaron a habilitar esto y vea que que la cosa no me no me parecía bien algunos comentarios y tal pues yo los ignoraba y fuera ¿no? y esos usuarios para mí desaparecen ¿no? y claro pues aquí pues mucha tralla aquí ignore bastante gente la verdad y bueno luego en redes en diferentes redes en Facebook en Instagram cuando empecé a compartir la noticia bueno pues me dejan yo que sé tonterías comentarios estúpidos como que que no me he visto Dragon Ball o sea cosas así o sea son comentarios muy extremistas ¿no? hay gente que va claro cuando vas tú a contracorriente de 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 esa corriente de pensamiento ¿no? en este caso de Dragon Ball que es algo súper blanco tío no me no me fastidies es que es una serie súper blanca al final no es un tema súper candente a nivel social sino que Dragon Ball yo que sé es cultura popular pero es blanco tío bueno pues hasta con Dragon Ball pasa ¿no? y la verdad hay que unos comentarios horribles mucha falta de respeto incluso al físico o sea unas cosas estamos perdiendo la cabeza sinceramente parte ¿eh? parte de de la gente ¿no? que entra aquí a redes y tal y bueno claro pues este comentario pues recibe mucha este blog en concreto pues recibe muchas visitas ¿vale? va a contracorriente y claro la gente comenta ¿no? y hay que decir que este blog yo a mí me sale del alma o sea a mí se me ocurre porque a mí no me obliga a nadie debes hablar de esto no 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 yo tengo mucha libertad insisto en Jovey Consolas si a mí se me ocurre alguna idea la planteo me dicen sí hazlo y ya está y la hago entonces a mí se me planteó pues este blog ¿no? porque yo empecé a ver las opiniones de Dragon Ball Daima y dije mira no vamos a hablar de esto porque no es realmente como lo están pintando muchas personas ¿vale? vamos a decir las cosas como son o al menos como me parecen a mí ¿eh? ojo que ya me estaba poniendo ahí con verdad absoluta y tampoco es eso como me parece a mí ¿no? y yo creo que se está haciendo injusto con lo primero que vimos del teaser y claro luego te vas aquí que este es el blog que escribí ayer la nueva saga de Dragon Ball la de Super Dragon Ball Heroes ahora se ve horrible se ha encargado la serie de anime de Goku que cada día había más gente y claro ahora es en CGI la nueva saga veníamos del 2D y esta este anime promocional la verdad que ha perdido muchísimo ¿no? con estos cambios entonces yo aquí lo manifestaba no manifestaba mi enfado argumentando también como veis pues una de cal esto muy bien y otra de arena esto muy mal un saludo a los que me dicen fanboy de Dragon Ball me tienen que leer más como siempre digo ¿qué pasa? que aquí aquí voy aquí voy con la corriente de opinión aquí no voy a contracorriente de nadie o de casi nadie prácticamente de nadie nadie está a favor de esto ¿vale? una calidad paubérrima al final ese motor gráfico desde el arcade de Super Dragon Ball Heroes en formato serie promocional y claro una diferencia abismal con respecto a lo que veíamos desde 2018 por suerte ya te digo es una serie promocional y tal bueno lo explico todo aquí y claro aquí voy a aquí voy viendo a favor de la gente ¿no? ¿cuántos comentarios? por cero ningún comentario aquí la gente no no opina porque no claro como no hay polémica como realmente estoy opinando lo que la mayoría de la gente piensa a nivel crítico que realmente esto se ve pues como el culo ¿vale? para un 2023 pues claro esto no genera no genera una corriente de opinión para animar a la gente a comentar siquiera ¿no? y da pena porque a mí me da pena porque a mí me gustaría pues eso leer comentarios de la gente y tal sea en contenido en contra de la corriente de opinión o no ¿sabes? y me da pena tío porque al final nos estamos basando mucho en pensamientos negativos ¿vale? pensamientos negativos a contracorriente y son aquellos los que lo que motiva a la gente a comentar realmente ¿no? a manifestar su su ofuscación en redes y no se da pena tío a mí me gustaba pues eso otra empieza aquí ya en plan ostágico me gustaba otra época ¿no? la gente pues mira me parece que esto bien me parece que esto mal no sé había un clima mucho más distendido ¿vale? se hacía mucho mucha más comunidad mejor comunidad en mi opinión insisto que la que se hace ahora en redes sociales no hablo solo de hobby consolas hablo del mundo de las redes en general ¿no? y los diferentes hobbies en general diferentes ideas en general de todo me da pena ¿vale? si yo aquí hubiera puesto que la nueva saga en CGI de Superdragón Boleros me parece fascinante apuntando que los fans no han comprendido lo que vieron en pantalla pues obviamente hay que abrir comentarios ¿vale? poniendo a parir al redactor ¿vale? que esa también es una de las misiones de mucha gente triste es triste y que conste que fíjate yo esto no lo he hecho a drede ¿vale? yo no he hecho a drede esta una crítica positiva y aquí una crítica negativa no, no, no a mí como comentaba antes esto me sale a mí del alma y soy en ese sentido súper natural porque esto ya te digo esto se estrena el domingo y yo cuando lo vi que además lo estaba grabando en directo con el móvil y tal dije ostras no tío no no me mola nada y claro me dio tanta pena por dentro y tanta rabia que dije mira voy a escribir un blog y así me sirve casi hasta de terapia ¿sabes? para asimilar esto y y no es para equilibrar la balanza con esto sino que simplemente pues me salió del alma y dije pues mira tengo aquí contenido para sacar en hobby consolas en hobby cine ¿no? no sé tío reflexiones reflexiones sobre sobre cómo nos comportamos en redes sociales sobre cómo se anima lamentablemente la gente a comentar en masa ¿vale? afortunadamente pues siempre quedan usuarios esporádicos que que critican positivamente que apoyan el contenido ¿vale? sea de mayor o menor polémica pero es verdad que esos ya son más raras avi están un poquito más en peligro de extinción con respecto a lo que tenemos hoy en día en el panorama del ciberespacio la verdad pero bueno esta es mi reflexión no sé qué opináis no sé dónde voy a publicar esto pero bueno es mi opinión con todo lo que se monta en redes con con polémicas de todo tipo sed buenos tío sed buenos e intentad disfrutar más de la vida un poquito y jove macho y de los hobbies porque al final tío que esto es un hobby macho que no entramos aquí a las redes ya no hablo a nivel laboral sino a nivel de afición que no entramos a a las redes pico y para tío todos los días a trabajar a ver quién pone el comentario más crítico de más odio tío disfrutad más de la vida que estamos aquí dos días tío es un tópico pero es una verdad tío como un castillo que no entramos a las redes que no entramos a las redes Gracias.